Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gómez y te doy las gracias por escuchar este nuevo audio que tiene mucho que aportar a la forma de manejar la creatividad, en estimular nuestra creatividad y la de los demás. Indispensable para procesos productivos, para formación de grupos, para obtener lo mejor de nosotros. Vamos a basar gran parte de este audio en un artículo de la consultora internacional Mackenzie de abril del 2011 que se llama Encender la creatividad en equipos, una guía para ejecutivos, pero que lo vamos a complementar con material de otras personas que también están estudiando la creatividad y exponen ejemplos muy prácticos de cómo lograrlo. Lo diferente sobre este material de creatividad es que vamos a hablar de neurociencia y cómo aporta al desarrollo de la creatividad. Las investigaciones en neurociencia han descubierto desde ya hace varios años que los seres humanos creamos circuitos cerebrales a partir de la nueva información que recibimos desde que somos pequeños y al crecer vamos a tender a filtrar toda la nueva información por los circuitos cerebrales ya creados. Esto es a nivel individual pero a nivel de empresa también surge lo mismo porque está compuesta por seres humanos. Las organizaciones entonces crean también una sabiduría convencional acerca o de la forma en que se hacen las cosas y muchas nuevas oportunidades, procedimientos que tenemos que crear, la forma en que resolvemos problemas están dadas por estas formas convencionales de cómo hacer las cosas, que es lo mismo comparado a nivel individual del ser humano de los circuitos que hemos creado y bajo los cuales filtramos la nueva información. Por ejemplo, dentro de la organización un líder autoritario encuentra en su forma de proceder probablemente resultados inmediatos y es la forma convencional que tiene el de hacer las cosas. Frente a nuevos retos y que los resultados no vayan tan bien, muy probablemente su imposición autoritaria es la forma de enfrentar los problemas. Así este líder o cualquier otro ser humano tenderá a utilizar las mismas estrategias que rara vez se cuestionan si realmente son las adecuadas para esta circunstancia. Porque si algunas probablemente con un liderazgo autoritario fueron bien resueltas porque se ocupaban resultados de un día para otro y este modelo pues funcionó muy bien. Pero si lo que andamos buscando en la empresa es crear, mejorar esa habilidad para crear nuevas ideas, para ir más adelante y superar la competencia, tenemos realmente que ampliar estos circuitos cerebrales bajo los cuales tendemos a filtrar la información. Estos circuitos cerebrales pues sí han sido parte de nuestra experiencia previa. El neurocientífico Gregory Burns nos da una estrategia, una acción práctica para mejorar la creatividad del cerebro humano, la cual la expone como sencilla, no es cosa de otro mundo. Tenemos que bombardear nuestro cerebro con cosas que nunca se ha encontrado o que no ha procesado. Este es el secreto que quiero compartir en este audio contigo. Bombardear nuestro cerebro con cosas que nunca se ha encontrado, para desarrollar y mejorar la creatividad. Por supuesto que esto lo están haciendo muchas empresas a nivel internacional. Voy a darte un ejemplo de este, voy a utilizar el ejemplo que está en en este artículo. Habla sobre una empresa minorista de América del Norte que para reinventar su formato de tienda y con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes, mandó a varios de sus empleados que eran quienes aportaban las ideas en las reuniones de trabajo siempre bajo un mismo esquema del que ya la empresa tenía, los envió afuera para que precisamente experimentaran conceptos comerciales muy diferentes a los que estaba manejando la empresa hoy en día. Por lo tanto los comenzó a bombardear con cosas que no se habían topado. Algunos fueron enviados a un minorista que manejaba productos de belleza y que se encontraron con un modelo diferente enfocado más bien en las ventas que anima a los asociados para ofrecer asesoramiento sobre los productos que tienen. Estaban enfocados sobre el asesoramiento. Y otros visitaron tiendas de chocolate gourmet. Claro que estas experiencias fueron una transformación muy grande para los trabajadores que sólo tendían a crear las nuevas estrategias bajo los circuitos cerebrales que ya tenían. Pero ellos comenzaron a hacer compras en esas tiendas, charlaron con asociados de ventas, tomaron fotos y más tarde compartieron todas sus experiencias y observaciones con sus compañeros de la empresa. ¿Qué sucede con eso? Se deja la rigidez de pensamiento aparte. Se puede energizar incluso la fuerza laboral. Relajar esas opiniones que están muy arraigadas según nuestros circuitos cerebrales. Y identificar por supuesto nuevas formas de proceder que ni siquiera se tenían pensadas. Y por supuesto que este ejemplo lo puedes aplicar desde la posición en que estés. Sólo tienes que mantener este consejo o esta idea en mente. Bombardear al cerebro con experiencias que aún no se ha encontrado. Para poder con este medio flexibilizar esos circuitos cerebrales y crear nuevos circuitos cerebrales en nuestro cerebro. Según los neurocientíficos esto ayuda a forzar nuestros cerebros para recategorizar la información y avanzar más allá de nuestros patrones de pensamiento habituales. Los gerentes, los administradores, muchas personas e incluso los supervisores con su grupo de trabajo pues pueden comenzar a hacer cosas diferentes sin comprometer los resultados que se tienen hasta el momento. Por ejemplo, se puede seguir este ejemplo de visitar otras tiendas que manejen productos similares o que incluso sean la competencia para ver sus formas de proceder. Podemos hablar con nuestros clientes cuando llegan a comprar o las estrategias de servicio al cliente podrían estar más orientadas a obtener la información del servicio, del producto, de lo que están esperando o de lo que quiere nuestro cliente. Por otro lado también Eduardo Castica que es otra de las personas a nivel hispanoamericano que gestionan y hacen consultoría sobre la creatividad y tiene su libro llamado de esa organización creativa en donde expone ejemplos de ejercicios prácticos que podemos fomentar como líderes, como supervisores, como encargados de departamentos para estimular la creatividad y va en la misma línea de estas investigaciones de los neurocientíficos y es promover las experiencias diferentes de hacer las cosas. Eduardo Castica propone, si actualmente estás haciendo un procedimiento de determinada manera, busca al menos cuatro formas como mínimas de hacerlo diferente. Cuando se toma la voluntad de pensar diferente también nos podemos topar con sorpresas y más si tomamos la opinión de personas que piensan diferente a nosotros. Podemos encontrar en conjunto nuevas formas y a partir de ahí encontrar métodos más creativos, métodos más sencillos y más prácticos, mucho más rápidos y permanentes que los que teníamos actualmente y con ello, por supuesto, el beneficio para la organización y para todos dentro de la misma. Para terminar, cabe mencionar también lo que menciona Ken Robinson, una de las personas más reconocidas a nivel mundial sobre los estudios de creatividad y que asegura que sus investigaciones demuestran que la creatividad no es propia de algunas personas artistas o de un grupo muy pequeño de personas. Por el contrario, la creatividad es algo que toda persona puede desarrollar dentro de la empresa. El resumen de la idea práctica de este audio es crear experiencias que nos permitan desarrollar nuevos circuitos cerebrales en nuestra mente, que nos permitan, por lo tanto, flexibilizar un poco esa rigidez que tenemos arraigado, esas formas convencionales de cómo se deberían hacer las cosas. Tenemos que crear y bombardear, como dice este artículo, a nuestro cerebro con cosas que no se ha encontrado. Este y demás audio forman parte de una biblioteca gratuita que puedes descargar en nuestros proyectos web. Una forma rápida de adquirir información, de aprovechar tu tiempo en donde quiera que estés porque lo puedes llevar con un reproductor a cualquier lado. Te invito para que visites nuestros dos proyectos web www.enriquecetusicología.com en donde encontrarás audios, PDFs y videos respecto a la autogestión del talento humano y la psicología positiva centrada en las virtudes de las personas. Y el segundo proyecto www.psicologialaboral.net con temas como la motivación laboral, el liderazgo intermedio en la empresa, gestión por competencias, capacitación para recursos humanos y líderes. Todos estos audios son gratuitos y los puedes descargar a partir de hoy. El único favor que siempre te solicito es comparte este audio, comparte el link, envíalo a una persona que crees que lo pueda necesitar. Y para capacitaciones en Costa Rica, por favor contáctame, pregunta o solicita tu necesidad de capacitación. Servicios profesionales bajo la razón de capacitaciones empresariales. Mi correo es contacto arroba psicologialaboral.net y ojalá nos veamos ahí, donde se energiza la producción. Muchas gracias. 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 Gracias.